El olor de ningún telote Vente el fondo de quien gaste No daré mi maría bien Pero no me diga cada vez No me diga el olor Si la vida le crece el queso Y las nubes de algodón Para que se me encontre Con amores de prisión Siempre va a dar mi sentencia Y en mi esposo está mejor Y en mi rosa No hay slovena Y no quedará por ti La vida es de la flor Y en mi rosa En tus penas Hasta allá le canto ruido Y este cuento se acabó VuchaPress Brecita y 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 En mi loca, en la pustera, yo contigo no regreso de recuerdo En mi loca, en la pustera, más allá del alto ruido, y ese cuento se acabó En mi loca, en la pustera, yo contigo no regreso de recuerdo